Música Miren que bonita botella me encontré por ahí, es chaparra y redonda, la quiero decorar de una manera muy rápida y además fácil, es decir no utilizando tantos materiales lo que voy a hacer es darle una imprimación, más bien una carta pesta, utilizando servilletas de papel esta servilleta, esta parte de la servilleta es la que le quito a las servilletas, la parte de atrás de las servilletas decoradas no estamos desperdiciándolas porque bueno, son piezas bastante grandes y nos sirven muy bien estoy utilizando pegamento blanco diluido en agua, hay que ver que esté bastante fluido el pegamento con el agua para que no se nos rompa, como pudieron observar que me sucedió porque el pegamento todavía estaba bastante grueso le vamos a dar solamente una capa de este papel, de esta carta pesta con servilleta para que pueda pegarse todo lo que queramos en la botella, es una manera fácil y rápida de decorar y así queda la botella, una vez que seca la carta pesta, queda así, pues en un medio transparente vamos a pintar ahora con una pintura metalizada en color bronce voy a utilizar esta esponja para ir pintando así a golpecitos yo lo que quiero es que la botella parezca hecha en metal por eso le estamos dando una primera capa utilizando este color bronce aprovecho el momento para pedirles que dejen su like, que hagan comentarios, sugerencias, preguntas, lo que quieran además compartan el video para que llegue a más personas y los que no se han suscrito, bueno, ahí está la oportunidad de hacerlo y sobre todo activar la campanita de notificaciones para que les llegue el mensaje de que he publicado un video nuevo entonces vamos a aplicar esta pintura en color bronce y dejamos secar muy bien para decorar nuestra botella voy a utilizar mariposas para ello tengo que hacerlas en porcelana fría y tengo estos moldes, tengo una variedad de mariposas, son diferentes para hacerlo con la porcelana fría primero estoy aplicando aceite, aceite para bebé utilizando un pincel pequeño esto lo hago para que la porcelana no se nos pegue también vamos a poner un poco de aceite en las manos porque aquí donde vivo, en Yucatán, hace muchísimo calor y bueno, la porcelana fría se derrite bueno, queda así demasiado suave y se pega en las manos por eso están viendo que estoy poniendo también el aceite en toda la parte de arriba de nuestros moldes vamos a poner la porcelana fría en cada una de las mariposas y bueno, después desmoldamos yo hice bastantes, hice como 3 o 4 tandas de cada una de las figuras de mariposas y así han quedado nuestras bonitas mariposas hechas con porcelana fría, son bastantes ahora vamos a pintar utilizando pintura en spray no olviden poner un cubrebocas al aplicar este producto vamos a pintarlas en ambas caras primeramente aplicamos en una cara dejamos secar y pintamos por la otra cara de nuestras mariposas es necesario hacerlo de esta manera necesito que el dorado de las mariposas resalte en la botella así que me doy cuenta al hacer la prueba que no se nota mucho con el fondo bronce por eso estoy aplicando un color cobrizo utilizando una esponja pero también me interesa que no se pierda el bronce del todo así que vamos a aplicar en toda nuestra botella utilizando esta esponja que bonita quedó nuestra botella así parece hecha en metal además se nota bien el bronce que le pusimos en la parte de abajo vamos a aplicar dos capas de barniz acrílico esto lo hacemos porque como las mariposas las pintamos en pintura en spray no requiere de este barniz entonces vamos a aplicar utilizando un pincel de cerdas suaves dos capas eso sí dejando secar entre capa y capa lista nuestra botella listas nuestras mariposas doradas son preciosas realmente me gustaron muchísimo ahora vamos a pegarlas como queramos eso sí de manera dispersa en toda la botella como si las mariposas estuvieran rodeando nuestra botella todo en metal el fondo en bronce y cobrizo en las mariposas en dorado realmente me encantó el resultado es una combinación metalizada preciosa no dejen de hacerlo porque de verdad que queda muy bonito el resultado estos colores metalizados me encantaron y este es el resultado un trabajo fácil, rápido, económico y con pocos materiales vean cada detalle de nuestra botella las mariposas parecen hechas en filigrana me gustó el resultado el dorado que le dio a las mariposas así que no olviden hacerlo nos vemos en nuestro próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!